Me siento muy feliz, sobre todo por el campeonato, el mundial y el suramericano. He trabajado muy fuerte para lograr buenos resultados y mis papás siempre me han apoyado mucho. Han estado ahí para mí y me han sostenido el deporte como si me quisieran hasta aquí, hasta el infinito y más allá. Pues para mis compañeritos, algunos, ya que algunos yo creo que ni siquiera saben que soy piloto. Algunos sí y algunos saben pero no le prestan atención. En el suramericano me sentí pues bien ya que había corrido esa pista, muy larga esa pista. La de Estados Unidos, muy difícil ya que había dos pilotos, tres pilotos que estaban luchando y tratar de caer en el podio. Que era un ruso, un canadiense y uno de Estados Unidos que se llama Maxwell. Pues la carrera era muy difícil, había pilotos que ya tenían mucha experiencia, que ya habían corrido con esta cantidad de parrillas. Y yo apenas me estaba acostumbrando a correr con muchos pilotos y había pilotos que eran muy extremos, que llevaban al carro, al pasto para pasar a alguien incluso. Bueno, al pasto no, a la arena. De hecho, había pilotos que hasta salían volando por tratar de pasar a alguien. Se volcaron dos. En el primer hit, en el primer hit salí de 31, quedé 13. En la clasificación me fue muy mal, quedé 31, quedé 36. En el primer hit quedé 13, lo vuelvo a decir. En el segundo hit quedé de 20, saliendo 31. En la pre-final salí de 18 y quedé 19. Y en la final salí de 18 y quedé 15. Muchas gracias por apoyarme, por quererme mucho y sostener bien mi deporte y sacrificarse por mí. La verdad para nosotros ha sido de mucha satisfacción. No nos las creíamos cuando Santiago ganó el suramericano. Para nosotros había sido un año bastante difícil, con muchos altibajos. En algunas válidas, las primeras les estaba yendo muy bien, pero luego las cosas empezaron a salir diferente. Y cuando vimos que él se coronó campeón del suramericano, de verdad, nos mirábamos a los ojos y decíamos, ¡Wow! De verdad que esto ha sido impresionante. Este niño nos sorprende siempre. Y luego estar en Bahrein viviendo esa experiencia maravillosa, de verdad que decíamos, no importa la posición en la que llegue nuestro hijo, ya para nosotros es un ganador. Haber llegado a ese mundial, a donde solo fueron los mejores de todos los países, para nosotros ya era de verdad un trofeo enorme. Yo siempre las veo con el corazón a millón, con mucho miedo, pero también orando siempre, todo el tiempo orando, desde donde lo veo voy orando, pidiéndole a Dios que lo sostenga, que lo cuide, que no le pase nada. Y bueno, hemos siempre estado, visto el respaldo y el acompañamiento de Dios en todo este proceso de Santiago. Creo que nosotros como padres siempre buscamos dónde están esas habilidades de nuestros hijos y no darse uno por vencido para buscar las cualidades de él. Lo que siempre he dicho yo, o sea, era la cuarta disciplina deportiva del niño. Uno como padre sabe cuando el niño es bueno o es malo en ciertas actividades deportivas. Y pues obviamente cuando lo llevamos a ella a la escuela, pues nosotros nunca nos imaginamos y nunca pensamos que él fuera a tener ese potencial para este deporte. Pero bueno, a Dios gracias, pues obviamente iniciamos febrero del 2021 con un sueño mundialista de poder ir a Bahrein. Y pues obviamente ya fuimos a Bahrein, fuimos al mundial y con ganas de repetir otra vez otro mundial. Creo que estamos en un mundo hoy en día donde todo se mueve a través de marketing, de rezo. Yo creo que es una buena oportunidad para que empresas privadas, pues obviamente acá del Cesar, de la costa, pues obviamente fijen en esos jóvenes talentos. Y no hablo solamente de mi hijo, sino que hablo en términos generales. Para que personalmente apoyen el deporte, ¿no? Y creo que más allá de apoyo económico, se puede apoyar de muchas maneras y no necesariamente tiene que ser económico, ¿no? Por ejemplo, yo lo conversaba con otro medio. Las aerolinas pueden apoyar con algún descuento en tiquetes. Entonces, si te das cuenta, pues obviamente no solamente de apoyo económico, sino que algunas de pronto, algunas empresas privadas pueden apoyar el deporte, pueden apoyar estos talentos de alguna u otra manera, ¿no? Creo que cualquier apoyo, créanme que le va a servir a cualquier deportista. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau!